¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien nos vamos a pasar! ¡Bien! ¡Cómo nos vamos a poner! ¡Bien! ¡José Juan Luis Mogollón! Terminada la cruzada de salir por vez primera Hoy vuelvo a la máscara cruciendo otra cara y otra manera Enloquecí el festejo Renovarse cada año Lo pasado se hizo viejo Y en la historia dejó lo que hizo daño ¡Ay! ¡Qué ilusión! Que en un cantar tuviera un cielo Un corazón Las ilusiones los anhelos Más solo sé Empezarte cantando lo que te quiero Y estoy contento Y satisfecho Por demostrarte Que era verdad Y vuelvo a repetirlo Pa' no venir me tendrían que matar ¡Ay! 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 Unas calles de adoquines, un bullicio de criaturas, menos colegios que cines, no existen jardines en su estructura. La preocupación constante por la mar y por los vientos, el poniente o el levante, Dios es importante para el sustento. Con una red, un garabato, un apareo, y su gran fe, el caletero se hace viejo. En general, eso es el popular barrio de la viña, gente que vive, trabaja y sigue, sin propiedad ni intimidad. Y el extraño misterio de su alegría es su felicidad. ¡Todo para uno y una para dos! ¡Qué patrullas! ¡Qué patrullas más una ronda por Cali hace tiempo ya, los presumidos que van con su pañuelo y su brillantina por la ciudad. Los por dioceros son muy celosos, y acá te dame lo han encerrado por Andrajosos. Son expertos cogiendo huevos y productos que no estén buenos, las coquinas, los dulces, los mejillones, en el cabecet, y en menos de un año han cogido más de mil litros de maladeses. ¡Miau, miau, miau, que malos hervidos! ¡Miau, miau, miau, que te pones ciego! ¡Miau, miau, miau, te vio los consejos! ¡Dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo! Todos los motoristas tienen ahora la obligación, según la de que salió, tú usar un casco como medida de protección. A ella es que le gusta porque es moderno, y otro lo usa para que no se le rompa un brazo. Mi vecina, que es medio tonta, con el novio tiene su bronca, porque el nota no pisa más que el casco y la movilete. Y ella que está, dale, repite, no me dejas cogiendo un casquete. ¡Miau, miau, miau, que malos hervidos! ¡Miau, miau, miau, que te pones ciego! ¡Miau, miau, miau, te vio los consejos! ¡Dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo! ¡Aplausos! 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 ¡Muma seca! ¡Una! ¡Muma seca! ¡Bom, bom! ¿Cómo sabemos que tanto gustó lo que contamos el año anterior? Ahora mismo por pasar el rato, le detendremos con otro relato Las casos y cosas que suelen pasar dentro de la seguridad social A los que no vemos más soluciones, que allí tenemos que ir por recetas Muy tempranito corrí mi cartel, llegué al ambulatorio a la hoja y bien Menos mal que mi primo trabaja allí mismo y pudo sacarme el sesenta y tres Sentado en la sala pude escuchar Ese gran concierto que allí te va ¡Tic, tac! Hay la bicícula, hay el riñón, los bronquios, las varices y la tensión Y como mi médico es puntual ¡Tic, tac, tic! Solo cuatro horas tardó en llegar Pero es tan bueno que pasa la consulta en diez minutos ¡Hijo de Flemys! ¡Hijo de Flemys! ¡Hijo de Flemys! Él ni te mira, ni te hace una pregunta ¡Qué hombre tan lindo! ¡Qué me asomé, tonto, 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 míreme usted Desde a su mente lo veo bien Fíjese usted que tengo que leer Con dos tazones de durade Estoy seguro y con que sus jupitas Tienen toalitas de portugálita Y un camisón Y los hemáticos con la pantalita Los chicharrónicos de la matáncita Y un salchicio Con el volántico del inspector Y con vaya corrientito pa' la analítica Y en el analista Pude comprobar Que yo estaba en estado ¡Eso! ¡Qué barbaridad! Que no protestara Me dijo el gacho A ver si albortaba Con esos focos Arde la orina, no doy más Porque se equivoca una harta En la orina, no doy más Porque se equivoca una harta Y volví otra vez A mi médico Yes Y volví otra vez A mi médico Yes Cuando hablaba Yes Yo de nada me enteraba ¡Oye! En la meádica no tiene nada Tan solo restico De vino finico El garrafo Toma el jaradito pa'l volondrínico Y el tapatígica para los gallicos Piramitol Y va pa' ser con rico Con la inyección Y que es un positórico De momento rico Y desde entonces No quiero ni acordarme Y desde entonces No quiero ni acordarme De barra entonces Para ir a la farmacia Hasta la bota en Peñe Y la paga extraordinaria En terita mega fe ¡Qué dineral! ¡Qué dineral! Peor es el remedio Que la enfermedad Ahí No sé lo que me mandó Pero a mí Como un tiro me cayó ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tan malito me sentí Que en la calle a venir No había sitio en la residencia Nadie se lo puede creer Y quién sabe por qué San suyo fui Llevado a San Rafael Siete enfermos en cada cova Más visitas que en un Belén Allí nunca se ve una cova Y en el caldo no hay ni ave crey Siempre está en obra Vaya por Dios ¡Ay, va! Es como lo que es la explosión Muchos enfermos se van a sin ¡Ay, madre mía! ¡Qué descontrol! ¡Socorro! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Me lleva El celador En la camilla de operar Y ya no me puedo escapar Me rajaron Y con anestesia Me puso un gallego Los pies, la nariz Y al coserme Me dejaron dentro Hasta un bisturí Estos médicos No dan Nunca Con la tecla Habrá que darle Un buen repaso Porque luego de agustar Saben tratarnos muy bien Si son Te pago Esto tiene que cambiar Que ya está bien de aguantar Tanto De calor Estos médicos No dan Por los ojos Fui al seguro ¡Oh, qué moral! Por poquito Pierdo el de medio Yo ya no doy más Si a la vez Están tomados Por el cementerio No se extrañe usted No hay ningún misterio Somos el cosegato Que como remedio Le llevamos flores Adornos en dos Ya vamos a cortar Porque el seguro 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 Es el viejo cuento Que nunca Se acaba Y ya no más se hago Despacito No ven duro Cuidadito Pero antes de irnos Prometemos Que el año que viene Ya veremos Y ya nos marchamos Despacito No ven duro Cuidadito Que nadie se invade Si no pienso Y le pongo el rabo En todo el lío La, 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 la Mi querido compasita, no te extrañe que te cante, yo no entiendo de conquista, no soy revanchista ni soy farsante. Perdona mi atrevimiento, pero quiero recordarte que se quema tu talento al servicio puesto de un restaurante. No olvidaré nunca esa plaza de las flores donde canté a un pueblo que derrocha honores. Mi corazón se ha desgranado en la calle de La Palma, por eso quiero y es mi deseo que no te prive de esa emoción. Y conquiste la calle con tu garganta plena de ilusión. Hoy quiero felicitarte, ya se cumplieron tus sueños, España va a venerarte porque en buena parte puedes ser dueño. Todo humano se equivoca, pero haz de tener presente que el pez muere por la boca y ahora a ti te toca ser presidente. La libertad que siempre estuvo en tu discurso, defiéndela aunque saliera algún intruso. Y por favor, no te aproveches de que seamos cegados, si en tu campaña dijiste, España, que lo podrido iba a cambiar. No te pongas las botas en lo que hicieron todos los demás. Este año un carrancha no gana al Cádiz ni a las de tres, malas puñas las le den. Pierde más puntos que una vizca haciendo coser. Tendrán que ponerle, no le exagero, dos porterías como los porticos de astilleros. Cuando sus tazos son unos mantas, el balón va a la zona franca. Después quieren los notas, que los traspasen a un club de gala. Yo me traerí al moro, Juan ya verá lo bien que los traspasaba. Miau, 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 que malos hervidos. Miau, 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 que te pones ciego. Miau, 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 te voy a dar un consejo. Dámelo, tráelo, y ahora lo diré yo. La visita del Papa mucha polémica levantó, por lo cara que costó. Y por el tiempo que se llevaba en televisión. Cuarenta millones en guardaespaldas, que de dinero cobran los ángeles de la guarda. Se llevaron nueve ditas, papeando los capillitas. Por eso no me extraña que hubiera gente en el aeronuerto. Con una pancata que decía, te despedimos con todo tú. Miau, 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 que malos hervidos. Miau, 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 que te pones ciego. Miau, 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 te voy a dar un consejo. Dámelo, tráelo, que ahora lo diré yo. Y... ¡Abre, abre, 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 abre. Miau, 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 miau. Crecieron los carnavales, ya somos todos felices. De trebuena hasta cae, buena rama sale de sus raíces No queremos ser intrusos, ni tampoco presumidos Cada pueblo y su concurso, que cada mozuelo quede en su nido No se cerró el corazón del garitano Y se premió, siempre a los buenos provincianos Vamos a dar, a la provincia un consejo de Provencio El que aquí venga, que tenga en cuenta, que está en la escuela del carnaval Y cuando habla cae, los aprendices debemos callar Los que cobran los sueldos dentro del voto van a caer Y entonces van a tener que conformarse por uno solo que ya está bien Un montón de sollo puede que acabe cuando funcione la ley de incompatibilidades Y el carcero ya está pensando en que tiene que ir dejando Dos o tres trabajitos incompatibles que antes tenía Y también tendrá que decidirse por su pariente o por la querida Y aún, y aún, y aún, y aún, que mal ojo el mío Y aún, y aún, y aún, que te pongas ciego Y aún, y aún, y aún, te vio los consejos Trámelos, trámelos, que ahora lo tiro yo